Nuestro amigo reciclador del día de hoy es Brian. Brian tiene 27 años. Cinco personas son las que dependen del trabajo de Brian. Brian vive en Guayaquil. Nos cuenta que sale a la calle a las 5 de la mañana para ver entre la basura qué materiales son útiles para él poder llevar de allí a las recicladoras para venderlas al peso. También nos cuenta que el reciclo no es de su propiedad, que las recicladoras se lo alquilan por 2 dólares al día. Un reciclo en pésimas condiciones. No cuenta con asiento. Brian, con la venta de estos reciclados, saca al mes un aproximado de 80 dólares americanos. Brian no cuenta con seguro médico ni con contrato de trabajo. Las personas nos miran mal, nos tratan con desprecio, piensan que todos somos drogadictos o delincuentes. No sentimos el apoyo de la sociedad. Sabemos que a día de hoy no hay un manejo adecuado en el tema del reciclaje, pero no podemos echarle la culpa al gobierno de todo lo que pasa. El cambio debemos hacerlo nosotros desde dentro de casa. Reciclando y clasificando los residuos sólidos. Porque como podemos ver, personas como Brian necesitan de todo nuestro apoyo. Debemos de cambiar la filosofía que tenemos arraigada en nuestro subconsciente, que después de su uso, es considerado basura. Brian llevará estos residuos sólidos a las recicladoras, donde una vez que le pesen el material, le pagarán por ello. Una vez en manos de la empresa recicladora, se comienza con la separación y clasificación de los materiales. Los materiales más fáciles de obtener a través del reciclaje son el cartón, el plástico, las latas de aluminio y el tetrapac. Dependiendo del material, cambiará el proceso de reciclaje. La primera labor está en cada hogar. Limpiar, reducir y separar. Brian es un trabajador informal, que realiza el oficio de recolectar y seleccionar. Cumple la labor de reciclar en el primer eslabón de la cadena de comercialización y recuperación de material. Un reciclador de base tiene un ingreso promedio de 218 dólares mensuales por la venta del material. El sector informal del reciclaje existe en la mayoría de las ciudades en los países en vías de desarrollo. Los recicladores informales se exponen a diferentes factores de riesgos biológicos, con poca prevención, haciendo que sea una población muy vulnerable para la adquisición de enfermedades infecciosas. Los recicladores se han posesionado como recuperadores ambientales, dado que con su oficio realizan valiosos aportes a la sociedad, a la economía y al ambiente. Únete a nuestra campaña y dona tus residuos a los recicladores informales. Gracias a las personas que nos donaron sus residuos. Gracias, Brian, por todo tu aporte a la sociedad. Gracias, Brian.